Carlos, ¿qué te ha parecido a Singapur hasta ahora? Delicioso No, que bello, que bello Es hermoso Uh, me camina bastante, eso sí No, que bello, que bello Y hemos visto esta ciudad llena de fashion bloggers tomando sus fotos aquí en las matas verdes, unas mujeres hermosísimas Quentaconadísimas Para venir acá al jardín No, pero está frío aquí porque creo que por el ambiente de las plantas tienen que hacerlo frío, entonces hace bastante frío acá, pero allá afuera está todavía caluroso No, que ya va a empezar la tarde, ¿cierto? Ya está la tarde Claro que va con pecho Es que me dicen que tengo que mirar la cámara y entonces no me doy cuenta lo que está pasando en la pantalla Mira, tú eres muy alto, tienes que, agáchate Agáchate Camina así Camina así agachado y así trabajan las nalgas Estas son piedras naturales que se forman durante miles y miles y miles y miles de años en las cuevas porque las cuevas pueden ser húmedas Entonces al tener húmeda como que la roca va botando calcio carbonizado y se van formando estas piedras naturales pero años, años tomo para crear cada una pues Tu funcionas Subtitulado por la tarjeta No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos yendo hacia la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna más grande. No. Somos los peores youtubers del mundo. No.